Buenas tardes, queridos Facebookeros, esta tarde vamos a cocinar el famoso panqué de nata, chequen, acaba de salir del horno, bueno pues como les debía la receta a todos aquellos que están interesados en la deliciosa receta familiar del panqué de nata con naranja, comenzamos los ingredientes son, tomen nota, ya tiene su libretita, una taza de leche, 4 huevos, una taza de nata, de la que ustedes quieran, que sea de su preferencia, orgánica o la que venden en Superama o la que venden en un ranchito, bueno donde quieran comprarla, una taza de azúcar, las rayaduras de una naranja, no le vayan a poner el jugo, porque se corta la nata, entonces nada más las rayaduras de una naranja, van a colocar dos tazas de harina y dos tazas de royal o cucharadita de royal o de polvo para subir un poquito nuestro delicioso panqué de nata. Bueno, vamos ahora a cómo se va a hacer, forma de preparación, da rapidísimo, colocan todo en su licuadora o en su batidora, primero los líquidos y este, lo muelen muy bien, unos 5 minutos para que todo se integre perfectamente y antes de esto, ya vamos a precalentarlo, a unos 5 grados, se van a quemar, a unos 6 grados, no olviden engrasar el molde, colocarlo un poquito de aceite y enariinarlo con un papel encerato, lo que sea de su preferencia, se van a pegar y luego para sacarlo ya se imaginarán, bueno, nada más, y después colocamos nuestro recipiente, puede ser redondo, yo lo hice en esta ocasión, en uno rectangular, pero puede ser redondo de 26 o 24 centímetros o en estos que son rectangulares y lo van a colocar 30 minutos, después pasan los 30 minutos y que creen, queridos agujeros, aquellos que me piden la receta, ya nada más se hacen un espacio en su estomaguito, esto huele delicioso, mmm, a mantequilla y la naranja, bueno, la cocina está perfumada, les va a encantar, y ya está su delicioso panqué familiar, mmm, de nata con naranja, me pueden acompañar con un tecito gourmet y mmm, delicioso, bueno, que estén muy bien, espero que les guste la receta y ahí me mandan foto y este, si tienen alguna duda, ahí me preguntan, que estén bien, saludos queridos Facebookeros, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!